Cuando uno realiza polladas también se hace delivery y siempre hay una persona encargada de llevar hasta la puerta de tu casa, porque las polladas son muy ricas y deliciosas, algunos desean para su desayuno y algunos desean para su almuerzo. Aquí tenemos a un amigo que está colaborando y está haciendo delivery con una motito simple que se ha comprado para poder hacer la entrega de pollos y ahí está, los fines de semana es DJ, del 11 a viernes hace entrega de pollos, pizza y cualquier pedido que tú quieras. Es más rápido que un Rapi, es mejor. ¿Qué más tenemos? Aparte de repartir pizza pollo, ¿qué más? Este es mejor que el Rapi, ¿mejor qué? Mejor que el Rapi, mejor que el... Este es peruano, mi causa. Con esa pequeña moto hace su delivery, causa. Una pequeña moto. Puta que hagas abuso con mi causa, como repartir con un truco motazo, loco. Mejor que vaya con esta. Con esa, mejor, ¿no? Claro, pido. No, truco, no es mío, no es mío, truco. Pues ya está, no es chulo. Ahí está el motorizado. Va a hacer entregas de sus pollos hasta la puerta de tu casa. Llegamos hasta tu cerro. Oco, con esta foto sí va del delivery hasta Lima. ¿Hasta dónde llegas? Lima, acá va a salir delivery, buena. Hasta Huacho, Yancay. Ahí, bueno, y para arriba, en Santo Domingo también, donde te gusta ir. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Gracias por ver el video.